¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores, los que buscan la verdad, son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. ¡Nosotros! ¡Están fuera! ¡Ningún dinero hará que crucen esas montañas! La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. ¡No daré marcha atrás! ¡Lo sé! ¡Deberías quedarte aquí con ellos! No hay forma. ¡Ya casi llegas! ¡Espera a tener esta vista, Lara! ¡Toma mi mano! ¡Gracias! ¡Mira eso! Es increíble, pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Wow! ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¡No! 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 ¡Mierda! Eso estuvo cerca. ¡Clara! ¡Te encuentras bien! ¡Yo no! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¿Estás segura? ¡Sólo quédate ahí! ¡Ah! ¡Debo saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Diez! ¡Ahora toma mi mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que debemos atravesar. ¡No está mal! ¡Mirma a campo! Podemos identificar... ¿En verdad crees que encontraremos la superfetida? ¡Sé que es poco probable! ¡Pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas! ¡La tormenta se acerca! ¡Tenemos máximo un par de horas! ¡Debe ser tiempo suficiente! ¡Casi llegamos a la cima! ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Jonah. Puedo sentirlo. Solo un último tramo hasta la cima. Muy bien. Veamos qué hay ahí. Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. ¡Está bien! Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Claro! ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Ah! ¡Tenemos el hielo suelto acá arriba! ¡Podemos hacerlo, Jonah! ¡Quédate conmigo! ¡Mierda! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! 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 ¡Diona! ¡La tifra! ¡Te prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer ese salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¡Y así lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡Ah! ¡Jona! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguántate! ¡Subiré! ¡Carajo! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balancea hacia el otro lado! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Demonios! ¡No puedo resistir mucho más tiempo! ¡Vamos, Lama! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Lara! ¡No puedo sosténerte! ¡La cuerda se retora! ¡Trepa! ¡Trepa! ¡Cierda! ¡Muévete, carajo! ¡Ratrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Suscríbete al canal! ¡Ratrás, Jonah! ¡Ratrás, Jonah! ¡Ratrás, Jonah! ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí. En el corazón de muchos mitos hay una verdad. Una verdad no científica, sino algo más profundo. La clave para llegar a tener una vida eterna. Creo que encontré otra pieza del rompecabezas. Pero no estoy solo en esta búsqueda. Me siguen. Vigilan todos mis pasos. Ahora sé quiénes son. La Trinidad. Una secta violenta y antigua, con planes para controlar el futuro de la humanidad. Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia. Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana, nunca podría perdonármelo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!